9 cosas extrañas que se encontraron en la casa de Michael Jackson El famoso cantante estadounidense Michael Jackson tenía una de las casas más conocidas de las celebridades con alguno de los objetos más extravagantes del mundo. Acá te presentamos algunas de las cosas más extrañas que se encontraron en Neverland. Número 1. Un tren. El rancho del rey del pop no tenía nada que envidiarle a Disneyland ya que tenían unas dimensiones inmensas que se podía recorrer en un tren infantil de la manera más entretenida. Habrá que ver si sus nuevos dueños deciden conservar esta ingeniosa forma de moverse por su propiedad. Número 2. Maniquíes de niños. Jackson era un conocido coleccionista de diferentes tipos de estatuas y maniquís. Debido a sus antecedentes, esto llamó poderosamente la atención. Un niño vestido de Boy Scout y una niña hacían un puente con sus manos para que los invitados pudieran pasar por debajo. Número 3. Manija de niños. Seguramente has visto en algunos lugares donde todavía hay llamadores en las puertas de las casas con los diseños más extraños y bizarros. Pero sin duda alguna el de Neverland se lleva todos los honores, ya que no muchos tendrían un diseño de dos niños besándose. Número 4. Estatua de Superman. Cuando la policía registró la mansión del músico, descubrieron que era un aficionado a los superhéroes. Entre la cantidad de juguetes y figuras de acción que encontraron dentro de su casa, llamó la atención la figura de tamaño real del personaje de DC Comics, junto a otros Batman y Lara Croft. Número 5. Foto de Macaulay Culkin. La relación entre el rey del pop y Macaulay Culkin siempre fue de un gran misterio para el mundo, y se han inventado un montón de teorías. Es por eso que fue más extraño encontrar dentro de su clóset una foto del actor autografiada con el mensaje, No me dejes solo en casa. Número 6. De todos, era sabido que Michael Jackson también tenía una gran pasión por los animales, llegando al punto de albergar todo un zoológico en su rancho de Neverland. Tras su oscuro asunto, el rey del pop dio su aprobación para que cada una de sus mascotas, en las que se encontraban jirafas, chimpancés, tigres y elefantes, entre otras, terminaran en sus respectivas reservas naturales. Todo este proceso lo llevó a cabo su propio veterinario. Sus cuatro jirafas fueron las últimas en vagar por la finca, pero poco antes de la muerte de Jackson, fueron trasladadas a una preserva en Arizona. Número 7. Estatuas semidesnudas. Dentro de sus jardines, había muchas estatuas que adornaban los diferentes espacios, sin embargo, algunas tenían algo muy perturbador. Se trata de niños que estaban jugando con normalidad, pero en su mayoría no tenían una camisa puesta y andaban con el torso descubierto. Número 8. El flautista Jackson. Este es otro hallazgo que al momento de su filtración en internet, impactó de sobremanera a los fanáticos del cantante, sobre todo debido a su negativa connotación. En una de las habitaciones de Neverland, los investigadores encontraron un gran cuadro en blanco y negro, dibujado con grafito en el que aparecía representado Michael Jackson en mitad de un sendero, siendo acompañado por cientos de niños, la mayoría de ellos felices y riendo. Esto levantó sospechas en relación al cuento del flautista de Hemling, donde el músico trata de secuestrar a los niños de un pueblo. Obviamente, todos son suposiciones, pero después de lo que habían hallado en el rancho, nos sorprende que guardara algún tipo de relación. Número 9. Todo tipo de atracciones. Número 9. Todo tipo de atracciones. Número 9. Lo cierto es que en el rancho del Rey del Bob, no tenía nada que envidiarle al auténtico parque de atracciones Disneyland, pues tenía unas dimensiones enormes, 11 kilómetros cuadrados, que se podía recorrer fácilmente gracias a un tren infantil de lo más moderno. Sin embargo, esto no es nada, pues Neverland también era todo un parque temático en sí mismo, disponiendo de una noria, un carrusel y una montaña rusa para los más atrevidos. Al parecer, todas las instalaciones fueron completamente pagadas por Jackson para divertir a los niños con enfermedades terminales que recibía en la finca. Estas han sido las 9 cosas extrañas que se encontraron en la casa de Michael Jackson. Esperamos que te haya gustado el video, y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.